¿Dónde se cae el show? Hay un hecho, o más bien una cadena de hechos que se da todos los días en tu rutina diaria cuando tu elemento de clase media vas en tu vehículo, vas con los vidrios arriba y te encuentras con un muchacho, una muchacha, o bueno, sí, iba a decir una señora pero en este caso quiero limitarme a los adolescentes y niños que piden con pancartas o que están incluso abogando porque tú le permitas limpiar los vidrios miren, aquí hay algo que hemos estado pasando por alto todo este tiempo ahí tenemos un caldo de cultivo para la delincuencia para encontrarnos con jóvenes tipo bombo, el de la banda de los menores gente que desarrolla la capacidad de desintegrar físicamente al otro y no solo no manifestar remordimiento sino que peor aún, en el drama de lo humano siente satisfacción malogrando la existencia de los demás y esto comienza a cultivarse en muchos de estos jóvenes en el resentimiento que se da en ellos cada vez que ven que nosotros les ignoramos y aquí hago un paréntesis, yo no estoy abogando porque nosotros ahora cada vez que veamos un muchacho pidiéndonos, bajemos el cristal y le demos dinero para que su resentimiento social se aplaque, se aminore, se erosione, no primero porque eso es disfuncional o más bien no es funcional segundo porque es digamos un irrespeto a nuestra propia privacidad porque en muchas ocasiones cuando vamos en el vehículo estamos nosotros ensimismados en nuestros propios problemas en nuestras propias tribulaciones en las cuentas que tenemos que saldar de la misma manera aunque esos muchachos no dispongan del alimento o la certeza del mismo, de la misma manera que nosotros estamos preocupados así lo están ellos no, pero aquí lo que tenemos que establecer es que básicamente nosotros no estamos obligados a tener que bajar el cristal y darle dinero ahora sí hay una realidad que se da y es que el hecho de que nosotros les ignoremos va creando un resentimiento en ellos, ellos que se ven como las víctimas y que toman nuestro acto de desdén o nuestra falta de interacción o empatía como un golpe más del victimario, ellos no nos ven como la persona indiferente que lo está así porque también tiene sus problemas, no nos ven como incluso responsables de su desgracia en ese mundo bizarro propiciado a su vez por la insoportable desgracia de ellos de no tener esas certezas básicas de comida, vivienda e incluso ropa eso los lleva a ellos a vernos como sus victimarios como responsables de ellos y cada vez que nosotros los ignoramos estamos afianzando esa imagen de victimario ante ellos se va acrecentando ese resentimiento, se va digamos haciendo más presente y en muchos casos ese resentimiento termina convirtiendo a esos muchachos en ese tipo de delincuente que tiene la facultad, la capacidad de desintegrar nuestras vidas luego inmediatamente después de consumado ese hecho entonces sentir alegría, cero resignación, cero cargo de conciencia con lo cual se elimina a su vez la posibilidad de que ese ser humano se redima y aquí voy mucho más lejos todavía que se redima no de cara a la sociedad señores, no, 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 no sino que se redima de cara a la humanidad como tal porque lo social es un, digamos, es una invención de nuestro intelecto pero cuando decimos humanidad estamos hablando de un concepto que se crea para referirse a nosotros como tal la redención de esa persona se da de cara a los demás individuos de la especie no a la sociedad aunque estén dentro de la sociedad entonces cuando se dan estos hechos así y usted ve que no hay forma alguna en la cual ese ser humano recapitule o más bien, digamos, caiga en cuenta de que está cometiendo errores errores, digamos, que van en el ámbito de lo moral al nivel más sensible pues ya, esto suena cruel, no hay nada que buscar en ese ser humano no hay nada que buscar yo obviamente no me voy a meter en el debate aquel de qué tanto son los derechos de una persona que se maneja así que no tiene la capacidad de sentir sensibilidad por la desgracia del otro es un debate realmente muy, muy problemático pero vámonos a lo cotidiano lo cotidiano es que hay jóvenes en nuestras calles que están pidiendo dinero y que cada vez que nosotros ignoramos a esos jóvenes pues creamos en ellos o alimentamos un resentimiento que luego alimenta en ellos las ganas, el deseo de venganza y ese deseo de venganza llegó a un nivel tal que es capaz de desintegrar nuestras vidas y aquí dejando quizás lo más serio y complicado para el final aquí quiero introducir una idea peligrosa no se trata ya de quitarnos, despojarnos nuestras pertenencias ojo con esto porque la simple necesidad, entre comillas necesidad de quitarnos nuestras pertenencias para venderlas canjearlas por sustancias ilícitas o establecer algún tipo de comercio negro con ellas queda totalmente desmantelada cuando una persona cuando uno de estos jóvenes desintegra físicamente a la persona a la cual despoja de esas pertenencias y ahí para mí se evidencia entonces que más que un asunto económico es un asunto de eso de la venganza humana de este muchacho que creció viendo como nosotros que según él éramos privilegiados le ignorábamos y digo según él porque nos ve como privilegiados pero de ninguna manera así como nosotros somos incapaces de imaginar las vicisitudes de ellos ellos a su vez son incapaces de imaginar todo lo que tenemos que hacer nosotros para conseguir las pocas o muchas pertenencias que tenemos siempre y cuando se dé en el marco del capitalismo que conocemos usted trabaja, gana dinero, invierte, ahorra no despilfarra lo suyo pues eso a mediano plazo se traduce en una moderada exuberancia si se puede decir moderada exuberancia casi cabe eso que a simple vista es una antítesis conceptual pero ellos no ven nada de eso entonces cuando ese joven aniquila a una persona luego de quitarle sus pertenencias ahí se está avalando esta hipótesis no es un asunto económico es un asunto de venganza ni siquiera social es un asunto de venganza humana de cara a un grupo de personas que ven la realidad de una manera distorsionada y nosotros somos sus victimarios pero esto comienza cada vez que les ignoramos fíjense como un hecho cotidiano normal que nosotros hacemos en modo automático puede culminar en un hecho atroz como el que cada cierto tiempo escuchamos o conocemos a través de las noticias este es el mal o más bien este es el detalle que hace que jóvenes como Bombo el líder de la banda en cuestión de los menores de la ciénaga surjan y se apoderen de barrios y se vengan a notar en la sociedad por cosas para nada positivas donde se cae el show más contenidos, análisis sociales para todos ustedes estamos en la confección de nuestro nuevo estudio para hacer contenidos desde allí gracias al apoyo de todos ustedes a través de Patreon en la plataforma principal Impolíticamente Correcto haremos esto a mediano plazo posible pero ahí vamos pero de antemano agradecer la atención que prestan ustedes a todos nuestros análisis arabcionados que han que han que